Música Desde los decadentes callejones de la vieja Shangai Se ocupaban de todos los vicios y no exagero A las peligrosas calles de Chinatown Había bandas de chinos por todas partes Se pegaban tiros los unos a los otros El crimen organizado chino ha tomado muchas formas a lo largo de los siglos Es un mundo de lampa impregnado de mitos A los miembros del crimen organizado chino les gusta identificarse con los antiguos guerreros Y formado en el terror El equivalente a disparar a las piernas era cortar todos los tendones del cuerpo Lo que convertía a la persona en una especie de masa gelatinosa Pero su meta siempre ha sido la misma Ganarán dinero recurriendo a cualquier método El crimen organizado Episodio cuarto La mafia china 17 de diciembre de 1999 12 hombres de la provincia china de Fukian se abren camino hacia una zona de carga y descarga próxima al puerto de Hong Kong Los dirigen varios cabezas de serpiente Mercenarios criminales especializados en el contrabando de inmigrantes ilegales Por un precio exorbitado Los cabezas de serpiente van a colar a los hombres en un barco que se dirige a los Estados Unidos Pero no como pasajeros Sino como carga Amparándose la oscuridad Los cabezas de serpiente meten a los hombres en lo que será su hogar Durante las próximas dos semanas Un contenedor de carga de 3 por 12 metros No creo que la gente que se mete en esos contenedores sea totalmente consciente de las circunstancias en las que van a viajar Creo que están tan preocupados por llegar aquí que están dispuestos a correr cualquier tipo de riesgo Después de unas horas se termina de cargar y se cierran las puertas El contenedor va cubierto por un toldo que permite que entre aire durante la travesía Después podrán cortarlo Lo que permitirá salir a los hombres cuando lleguen a su destino Seattle, Washington Su única forma de contacto con el mundo exterior es un móvil Que deberán usar para contactar a su llegada con los cabezas de serpiente de Seattle Sus únicas comodidades son unas pocas y vitales provisiones Este contenedor en concreto tenía edredones, agua, alimentos, galletas de arroz y recipientes para eliminar excrementos Al día siguiente el contenedor propiedad de una naviera con base en Tokio llamada N.I.K.A. Limited Es introducido en la bodega de un barco llamado O.O.C.L. Faith A los agentes de la compañía se les ha dicho que el contenedor lleva un cargamento de unidades de maquinaria textil Sobre él se apidan ocho contenedores más Atrapados en su interior los hombres de la provincia de Fukian se preparan para un viaje de 14 días de duración y 6.000 millas Un descenso a los infiernos Les daba mucho miedo morirse o pensar en lo que podría pasarles durante el viaje Pero ya se habían comprometido, no había vuelta atrás El tráfico de carga humana es solo uno de los muchos negocios ilegales que han convertido a la mafia china en una fuerza a nivel mundial La mejor forma de resumir el crimen organizado chino es decir que es un supermercado del delito Están dispuestos a asesinar por dinero, secuestrar, extorsionar, prestar dinero, blanquearlo, cometer delitos de guante blanco, delitos informáticos Cualquier delito que les ayude a conseguir cualquier tipo de ganancia económica Pero durante los últimos 20 años el negocio de introducir ilegales ha crecido más que otros Cada año introducen en los Estados Unidos a miles de ilegales chinos Usando una amplia variedad de conductos facilitados por una red global de cabezas de serpiente Es una empresa criminal muy amplia Ocurre en todas las fronteras terrestres, puertos y aeropuertos internacionales de los Estados Unidos La gran mayoría de los que intentan colarse en los Estados Unidos Como los 12 hombres de Lo, C, L, Fez, proceden de la provincia costera de Fukian Durante siglos los que emigran de Fukian se han lanzado al mar en busca de una vida mejor Hoy miran hacia la montaña de oro, los Estados Unidos Donde un trabajador medio gana 10 veces más de lo que gana un fukianés medio Incluso el salario más reducido de aquí puede ayudar a aldeas enteras de la provincia de Fukian Hasta las peores condiciones de aquí son mejores que las mejores de allí La recompensa de un viaje con final feliz puede ser enorme Una nueva vida en América y dinero para enviar a la China Pero los riesgos también son enormes Los cabezas de serpiente cobran unas tarifas desmesuradas por sus servicios Piensen en el margen de beneficio que queda si introducen 20, 30 o 40 chinos en los Estados Unidos A aproximadamente 40.000 dólares por persona Lo normal es que una familia o una aldea o bien alguien que ayude desde los Estados Unidos Reúna el dinero para pagar el primer plazo de lo que cuesta enviar a uno de sus hijos a los Estados Unidos Sin embargo antes de que el joven pueda empezar a enviar dinero a casa Primero ha de pagar el resto de su deuda con el cabeza de serpiente Casi siempre el resultado es una especie de contrato de servidumbre Muchas horas de trabajo en restaurantes o talleres ilegales Para un inmigrante ilegal a merced de un sindicato del crimen Junto con el contrabando de ilegales viene la extorsión, el secuestro y graves delitos de violencia Es una actividad que incluye en la muerte No se trata solo de meter a un ilegal en un barco y dejarlo en una playa Es una actividad que lleva aparejados otros delitos A pesar de los peligros, los hombres encerrados en el barco Están dispuestos a someterse al terrible viaje a través del Pacífico Sabían que ese era el riesgo que debían correr para conseguir lo que para ellos es lo más importante de su vida Llegar a los Estados Unidos Pero tras 12 días en el mar, su plan empezó a fallar El 29 de diciembre de 1999, la naviera N.I.K. se enteró de que los contenedores que decían llevar unidades de maquinaria textil Y que iban en un barco que había atracado cerca de Los Ángeles, en realidad llevaban ilegales chinos La compañía se puso en contacto con el departamento de inmigración para informar de que había otros envíos similares Había tres contenedores más enviados por la misma compañía que habían declarado el mismo tipo de contenido Uno de esos contenedores iba a bordo del OOCL Faith Seis y media de la mañana del 2 de enero de 2000 El OOCL Faith atraca en Seattle Los agentes de aduanas y del servicio de inmigración están esperando y preguntándose con qué se van a encontrar Por fin, después de dos horas, el contenedor es retirado del barco y depositado a parte Utilizando máscaras para protegerse de las enfermedades de transmisión aérea Los agentes de aduanas fuerzan la cerradura con cuidado Hay muchos factores desconocidos a tener en cuenta antes de abrir un contenedor No sabremos si habrá gente necesitada de atención médica o si habrá gente armada Cuando se abren las puertas, un olor a basura y a excrementos impregna el aire Los traductores ordenan en mandarín a los hombres que salgan Una de las cosas que más me afectó fueron las deplorables condiciones en las que esa gente tuvo que viajar Me cuesta mucho aceptar el hecho de que alguien sea capaz de hacerle eso a otros seres humanos por dinero Por suerte los 12 hombres habían sobrevivido al viaje Pero ahora se enfrentaban a un viaje de otro tipo A cuatro semanas y 6.000 millas de su casa Quedaron bajo la custodia del departamento de inmigración que los detuvo por polizones Esa semana el OOCL Faith fue uno de los cuatro barcos que llegaron a Seattle con carga humana en sus bodegas El departamento de inmigración arrestó a tres cabezas de serpiente involucrados en la operación Dos de los cuales fueron condenados a dos años de cárcel Pero aunque el departamento de inmigración haya acabado con una organización dedicada a la introducción de ilegales El problema es que continuamente se forman nuevas redes Yo suelo decir que el crimen organizado chino es como el virus de la gripe Porque mutan constantemente para formar grupos distintos y alianzas diferentes Por lo que resulta muy difícil investigarlos Hoy en todo el mundo operan cientos de esos grupos Pero los orígenes del mundo de Lampa Chino se encuentran en un grupo concreto Un sindicato del crimen secreto con un misterioso y mítico pasado Las triadas Actualmente el mundo de Lampa Chino está formado por cientos de diferentes organizaciones criminales Pero sus raíces se encuentran en un solo grupo Una antigua hermandad llamada la Asociación del Cielo y la Tierra Más conocida como las triadas Los orígenes de la banda más conocida de la China son motivo de debate desde hace mucho tiempo Según la leyenda conocida por muchos chinos La historia comienza en 1671 En un monasterio Shaolin de la provincia de Fukian Allí un grupo de monjes budistas lleva una vida de sencillez y aislamiento Cuando no meditan perfeccionan un tipo de arte marcial que llegaría a ser conocido como Kung Fu Un día los monjes se enteran de que los ejércitos bárbaros se acercan a la capital Pekín y amenazan con derrocar el imperio Qing Supone un cataclismo Los ejércitos imperiales no son lo bastante fuertes como para resistir Por lo que un emperador desesperado pide ayuda a todo el mundo para rechazar la invasión Llevados por el deber patriótico Los monjes del templo Shaolin responden a la llamada Utilizando el Kung Fu para rechazar a los bárbaros sin perder ni un solo hombre Un agradecido emperador ofrece a los nuevos héroes riquezas y títulos nobiliarios Pero los monjes lo rechazan En cambio regresan a su aislada vida en Shaolin Sin pensar la traición de los asesores del emperador Los malvados altos cargos que rodeaban al emperador Les sugirieron que si habían hecho aquello podrían hacer cualquier cosa Así que sería mejor librarse de ellos El emperador que era Manchu y no chino actúa con rapidez temiendo una rebelión interna Envía un grupo especial a Fukian armado con veneno y pólvora Y en un banquete de celebración los invitados emborrachan a los monjes Y después prenden fuego al templo Las llamas devoran el monasterio matando a casi todos los monjes Shaolin Los cinco únicos supervivientes caminan durante días para huir de las tropas del emperador Por fin se detienen a descansar junto a un arroyo Donde descubren un pebetero que flote en el agua Lleva unos caracteres chinos que dicen Derrocada a los Qin, restaurada a los Ming Aquellos monjes al ver el pebetero pensaron El cielo nos ha enviado un mandato Para los monjes el mandato está muy claro De poner al emperador que los ha traicionado Y restablecer la dinastía Ming Para que la China vuelva a ser gobernada por los suyos De este encargo patriótico surge una nueva hermandad Que los cinco monjes se encargan de expandir por toda la China Durante siglos las distintas versiones de esta historia Han dado forma a la mística de las triadas Sin embargo los historiadores dicen que la leyenda de los monjes Shaolin Es solo eso, una leyenda De hecho afirman que no hay nada noble en el nacimiento de las triadas A los miembros del crimen organizado chino les gusta identificarse con esos antiguos héroes y guerreros Para darle un toque especial a sus actividades delictivas Para mí no es más que puro cuento Según los eruditos La auténtica historia de las triadas comienza en la provincia de Fukian durante el siglo XVIII Era una época de agitación económica Y los jóvenes que vivían al margen de la sociedad Se vieron obligados a marcharse en busca de trabajo Pero en Fukian los caminos eran peligrosos porque estaban llenos de bandidos y ladrones En el siglo XIX Fukian es el salvaje oeste de la China Cualquiera estaba expuesto a que en cualquier momento lo insultasen Abusaran de él, le robasen, se aprovecharan de él, lo estafasen o incluso lo matasen Como medida de protección los jóvenes se juntaban para formar sociedades de ayuda mutua Eran como familias adoptivas, hermandades unidas por sus juramentos de lealtad Si estabas en el mercado y alguien intentaba engañarte podías decir Si sigues engañándome llamaré a mis hermanos y cuando acabe el mercado te machacarán en la cabeza Pronto, las sociedades fundadas para defenderse comenzaron a delinquir también Los hombres que entraban en esas sociedades, que las necesitaban, no eran angelitos Ocupaban el escalón más bajo de la sociedad Gracias por ver el video